102.3 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 112.3 122.3 112.3 Comunicarnos en el caso de que pase algo Y yo te hablo primero a vos Si pasa algo que vos no puedas manejar No, yo voy a estar con vos ahora Usted avanza y yo voy a estar con usted Tranquila ¿La tabla? ¿La tabla no se agarró a un día? ¿La tabla no se agarró a un día? ¿Quién quiere queja que venga? ¿Quién quiere queja que se muera mucha gente? Quiera eso y después una vez usted descubierto ¿Qué carajo pasó con el convoy? Volver Ok El segundo que va a ponerme a grabar Ahí está No se valió toda la acción El primero que cae no tiene que esperar El primero que hay que hacer es sí averiguar ¿Qué pasó con el convoy? Una vez averiguado qué es lo que pasó Volvemos acá y tomamos posiciones defendidas Esa es la misión Ok Dame un segundo, dame un segundo, por favor Entonces Coincidimos todos en que sacar a toda la gente del forca es una boludez, ¿no? Concilación ¿Quién dejaría en menos uno con red larga? ¿La realidad? ¿Puedo conectar con vos? La realidad es que tipo estamos en retaguardia Es decir, lo que hagamos nosotros Este edular tendría que estar relativamente cuidado En teoría está bien ¿Ya la defensa tenemos que hacer acá, Otto? Hay gente que la tenemos que hacer acá De hecho, estamos ahí Estamos acá nosotros Sí, estamos acá Y si de hecho, si salís del mapa y te fijás para allá Vas a ver que es una defensa Igual una cosa, Otto Yo no diría que estamos seguros por ser retaguardia Si los chavones están emboscando convoyes y atacando bases Como dijo Tony en el briefing En el briefing, perdón Yo no estaría tan seguro de que este lugar Tipo, no va a pasar nada Yo dejaría a un chavón con red larga La verdad No tengo ni yo red larga Ah, bueno, entonces estamos complicados Vamos a hacer lo siguiente Lamentablemente vamos a tener que movernos todos Por la escasez de comunicación a larga distancia Entonces, va a encabezar Charlie Va a seguir alfa Y en retaguardia va a ir comandancia Vamos a hacer un movimiento 90 grados al oeste Cuando tengamos contacto con la carretera Subimos al norte al primer cruce El cruce, 90 grados al norte Hasta encontramos la carretera Y ahí, por la carretera al oeste ¿Estamos? A ver qué pasó Una vez estemos cruzados ¿Por una oferta distinta? Parar este camino Ir de acá Para no estoy en global ¿Cómo no estás en global? Yo estoy en side Ah Tenés que estar en global Ahí está Aprovechar el camino Más altura Es mejor la de tarta Me gusta Sí Y si no No hay mucha diferencia Ahora Pero mirá los bosques que hay por el camino ese Y mirá por el camino de tarta No hay bosque Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Llegamos al puerto ¿Sí? Este que está acá Ya sabemos que Toda esta curva Dejen de dibujar el mismo color Que estoy dibujando yo Que es mi color El negro Por favor se los pido Llegamos al muelle ¿Sí? O sea Llegamos acá Llegamos al muelle Sabemos que la siguiente curva Así Acá nos detenemos Y acá A lo largo de esta carretera Nos preparamos y avanzamos Porque no sabemos que carajo hay ahí Avanzamos el listo para pelear El avance va a ser directamente al Norwhisky Todo el Norwhisky Todos apuntan al Norwhisky Hasta tocar contacto con la calle En la calle Una vez lleguemos Si no pasó nada Hold Charlie que va a ser los primeros Que van a llegar Se van a movilizar hacia la difurcación Y Comandante se va a quedar por el medio Revisando lo que pasa Y Alpha se va a quedar por acá ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto al plan? Bueno Paso rápido Salimos de base 90 grados al oeste Vamos con la carretera Con la carretera Todo al norte Hasta la bifurcación Bifurcación Todo al oeste Hasta el muelle ¿Si? Del muelle Nos preparamos y avanzamos Lo son Lo bastante 1, 2, 3 No, no es un kilómetro Ni un pedo ¿Qué tenías en los ojos? 700 metros O sea Es encima diagonal 1, 2, 3, 4 Son 500 metros Son 500 metros 500 metros Nos formamos en esta línea Algo parecido ahí Mirando todos Norwiki Y avanzamos todos Listo para pelear ¿Está conmigo? Consulta Otto Acá Repito ¿Hay alguna duda Respecto al plan? No vamos a estar parando Todo el avance Porque hay dos personas Que no escucharon ¿Si? Voy a marcar en puntos ¿Si? Eh... Son 400 metros Son 400 metros Son 400 metros Lo puedo hacer rápido Si, exacto ¿Es el camión o A moverme la pata? ¿Algún camión por acá? Hasta ahí Por eso No sé si tenemos vehículo Eh... Vayan ustedes a buscar Dejen a sus pibes formados Si no encontramos nada Tenemos un tirapata Ok Un tirapata Un tirapata Ya Ok Un tirapata Un tirapata Nos siga la respuesta Eh... Nos manejamos con esta feta ¿Si? Eh... Empiecen a moverse Bueno, una cosa no Holden, holden Los médicos Escucheme 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 Los médicos van a tener Equipamiento médico En las cajas que trajo a Posa ¿Si? Te vayan ya a buscar Tienen un minuto reloj Ok Munición no te puede mostrar Las cajas no se pueden mover Dejen a hacer tu magia Munición no se puede mover Así que van a tener que ir a buscar Yo lo acompaño ¿Ustedes son los médicos? Acá ¿Están las cajas de los médicos? ¿Tienen cargadores de la Posa esta? Estoy demente a todo lo que van a hacer En la zona donde se tuvo Último contacto con el convoy Una vez veamos ¿Qué carajo pasó ahí? Vamos a volver acá a defender ¿Si? Esas son las órdenes ¿Alguna duda? Cap, ¿Vos podés disparar eso? Ahora y yo Otro Otro O sea, vos apretás control dos veces No Apretás la F O recargas ¿Pasa algo? Bueno, donde el profe No, no tengo Con la F no hace nada ¿Y con la R? Ok Podés recargar Podés disparar No te traigamos No se necesitábamos No, no, no dispares ¿Cosa? Ya sé, no voy a disparar ¿Entiendes? Si teníamos un mapa o no Es el 9 de feo ¿No necesitas mapa? ¿El suelo? ¿Ves eso? ¿Te perejo, Geli? ¿Pero qué? No, no Lo de la... La toalla del médico ¿Este? ¿Perdíos? ¿Si no te tirás al piso Y apretás la C Y si sacas un tripo de... No creo que tengas Un bipodón o que sea No, no te muevas a lo Aún ir a tu ¿Cómo? ¿Cómo se llama el arma? No te muevas a unir a tu ¿Ves esa estrella? ¿Ves esa estrella o no? M, Muro, 9, 1, 9, A, 4 Ah, ok Eso no es así No, 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 no No, 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 no ¿Esta es la luna? ¿La tabla del mortero la vamos a dar? ¿O? Eh, creo que tenés Computadora de Tine verde Ah, ok No, no me puedo No, 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 no Se te escuchaba Yo no, no, no Yo no me pongo ningún grupo Computadora de Tine Ahí, ¿me escucha el mejor? Acá la va ahí Ok ¿Estás? Charly, Charly, equipo verde Todos, equipo verde Estamos, equipo verde Ya saben el mapa Si tienen que dibujar Que tengan mapa Color verde Aquí pasó el pasar Eso Este Nosotros estamos en munición Y super leme Y médicos O en la banderita La banderita ¿Dónde estamos acá? O sea que toca norte Whisky Yo iría directamente Arrancamos verte Te sigue Adolfo En doble columna Vamos Doble columna Este cobra Como vos consideres Doble columna Para no saltar Hacia el oeste Hacia el oeste Hacia el oeste Al whisky 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 Bueno 180 Vamos Al trote Con el cepillo Eso es Dejó Nos separamos Para no saltar Hacia el oeste Polomo 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 Todos Todos Estoy Está Están ¿Siño? ¿Tú estás en este? Sí Cancel Agregate al grupo azul Adiós No lo dan No lo dan Te dan nada Te perdiste Apareció Con el AC Tenés que agregarte Cancel No meto el AC Tengo 1.000 balas de liga Man, crees, cara de pito Tienen que traer la munición corriendo ustedes No tienen que traer las cartas Pero ponete la mochila y traerla para acá, tarado Dios mío, no se te quedó ni idea Por eso son uruguayos Y no, se la va dando la gente que te la pide Por eso son provincia y no país ¿Necesitan munición, munice? No dijeron nada, no necesitan nada Paren, paren, paren No empiezan a sacar gente de la misión Seguimos No sé, cantaron en hold atrás pero no sé No, me han convido, me han convido, era para mí nada más No se fue la mierda ¿Qué se detuvieron? Porque gritaste hold Grité hold para comandante No se escuchó lo de 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 comandante Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 Mirar. Prado. No me pibaron. Me nomás es una infantería. El 60. Creo que está avanzando igual. Bueno. Eh. Que lo encuentre Otto. Tenemos un herido y el combo está destruido. ¡Qué fácil! ¡Fencio! 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 ¿Esto de sargento a cargo? Ele thôi... ¡Estoy de sargento a cargo! Donny, boludo... The sargento, ¿qué pasa? Me salvé... De suerte. la gracia divina. Vinieron millones de chinos, pasaron las fuerzas, está todo destruido de acá para allá. No es seguro acá. No es seguro. Ok. Bueno muchachos, tenemos anteariente un poco más atrás, en uno de los grupos que está avanzando, si puede ir a explicarle a él lo que le pasó. Un último consejo, Dios no existe, vaya. Amigo, ¿qué onda? Norwhisky, Norwhisky. Se me están muriendo los FBs. Alfa, al final del convoy. Charlie, la disfrutación, vamos. Comandancia, se pone alrededor del convoy. Vamos, vamos. Bueno, tratá de girar hacia el oeste, tratá de girar, no me puedo mover tampoco. ¿Qué pasó acá? Comandancia. Comandancia. Ahí está, ahí está, ahí está. A lo oeste, vamos conmigo, a lo oeste, vamos. Se quedan alrededor mío, alrededor mío, cubriendo tanto derecha o izquierda del convoy. Hasta la difurcación, cobra, empezá a avanzar. Copy, copy, está ahí fuego flotando. La puta madre. Este, tarmacas parado en cualquier lado. Avanzás hasta la calle y por la calle hacia el oeste. Hasta la difurcación que hay. Marcada en el mapa como punto F. Vamos a poner. Boludo, los frames. Fue toda la mierda. Charly 2, Charly 2, Charly 2. ¿Qué pasó? Se me están muriendo la PC. Firmó. Está lagadísimo, está lagadísimo. Ya, ahí lo saco, ahí lo saco. Qué berrido. Esto tenía que andar viviendo. Espera que se les destabilice el fuego a ellos y empiezan a avanzárselo a estos. No, 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 no. Juan, ¿cuál está acá? ¿Está en serio? Confirmo, lanzan hasta la difurcación. Perfecto, gracias a ver si me escuchabas. Tengo un árbol. Me puede cubrir. Yo veo todo el mundo ligadísimo caminando en el lugar, bueno. Y yo también. Todo. Ahí va. ¿Ahí anda mejor ahora? Bueno. Sí. 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 Por favor. Sí, sí, ahí volvió. ¿Qué pasó? No, mirá. Vamos a irnos a la mierda de acá porque si no es injugable. Si así, anda que buscarte hacia allá, a los de Charlie y decirle que se junten acá en el medio. ¿Sí? Ok. Si no va a ser imposible, Juan. Necesito otra persona. ¿Quién sos vos? Eh, Rodolfo dice que ya está preparado y listo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Adai, Odoo. ¿Qué pasa? Te estaban buscando Acá Del convoy este quedé yo nomás Si querés preguntarme algo de lo que pasó Tranqui ¿Qué pasa? Nos agarraron los chinos Vino una ola gigante de gente No solo son los coreanos ahora, sino que también están los chinos No había forma de pararnos Fue un ataque de artillería Y después de eso Un montón de gente vino a atacarnos ¿Cuánto? Un montón de gente Millones eran No, no cuantos, ¿hace cuánto pasó? Esto hace 6 horas Fuego Directamente desde el norte, ¿no? Directamente desde el norte No sé qué tan seguro es estar acá porque En cualquier momento pueden empezar a atacarnos de nuevo ¿A dónde nos retiramos? No nos retiramos a ningún lado, nos vamos a volver a la posición de antes ¿Dónde está Charlie? Sí Volvemos a... a donde estaba el... Ah, no, 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 no Vos oís las órdenes de Adolfo ¿Si? Pará Adolfo está perdido entonces, porque dijo retirado ¿Alguien me dijo que nos retiremos? Lo que volvió... Cállense, ya está, cállense Ya está, estamos confundidos todos Quedate acá hasta que venga Charlie Charlie va a atravesar la marcha a través de la puerta Sí De la misma forma que veíamos, de la misma forma que nos vamos Y no se van a retirar Voy a agarrar una calle Hagan 360 acá Ahora te llegan los de Charlie Un lugar para vivir, algo Hacer algo con lo cual cubrirse si vienen balas Escuchame Escuchame Chacho, solo si lo que quiero dar tranquilidad Es que con los FPS que tiene el tener el servidor ahora Es como que la IA se fumó, se aspiró 5 kilos de pasta base básicamente Así que... Está andando a 32-30 No sé cuándo está andando el servidor El juego ¿Sabes lo que está andando el servidor? No, no hay problema O sea que la IA está como lista como para hacernos absolutamente mierda No, va a andar como el cubo El juego va a estar completamente cúpido Ah, Adolfo Sí Tiene Charlie ahí, te acoplás atrás Exactamente como vinimos, volvemos Perfecto 150 más o menos, 150 Esperá a los tuyos cobre un segundo que se están andando atrás Sí Andancia, cuando yo les diga dejan sus decisiones y nos movemos ¿Sí? Cuando yo les diga Estaba Eh, se forma el dole con una espera en todos los suyos Y cuando nos avisen nos vamos a empezar a mover ¿Qué le haga bolas? 30... ¿Listo? Seguimos, seguimos, seguimos 150, 150 150, 150, 150 Corran, 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 150 Corre como cagones lo llevan bien, ¿eh? Jajaja Primero el corre Te alparon, no trabajas Como puta boludo, lo hicieron perfecto, eso sí que no Es como maricones Media vuelta y hace una defensa acá Se cubriendo ahí Vengo acá arriba, vamos a ver Yo le diría que se sigan yendo No veo los nombres de nadie Seguí moviéndote No te quedes acá, volé para la base Te perdí, ¿dónde estás? Me quedo acá No sé qué hiciste, pero está 4 FPS al servidor O sea, básicamente lo estás Sí, no sé, es un coso de mierda el script este para los panfletos Por eso, pero ya arrancamos La línea a la derecha de los rojos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué así era eso de los pauneados de panfleto y listo? No, cobra ¿Podés borrar los objetos? Yo lo borro, yo lo hice ¿Diseñamos? ¿Diseñamos? Ok, no sé ¿Hay quien pasa sangrando? No tenés que estar acá No me altero Me enfocaron los pantalones y estáis Me dio una comita de sangre No... Witzel ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos Me la lleva a Cobra, boludo Es bastante obvio que le querés llevar a Cobra Vamos, 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 vamos Retirense, retirense al puerto Retirense al puerto, retirense al puerto Retirense al puerto Ataron a la esquina de los puertos Mataron a la esquina de los puertos Cuidado 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 Gracias. 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 Ya está muerto, pa. Contacto a la derecha del danger. Ya no los voy a eso. Me tapan todo eso. Está apoyo. Gracias. 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 Al 300. Hay contacto. A Wolfo, mette dentro la trinchera, boludo. Pedile apoyo a la munición. Tiene que traer. Dino del otro lado. No lo mismo. Está cocinando un sanguchito, boludo. Estoy cocinando un sanguchito, boludo. Porque no tenemos nada para hacer. Y estoy usando la pólvora como combustible porque no hay más de la tampoco para usar. Nero, trae la munición. Tiene munición, boludo. Acá tenés la caja con munición, acá tenés munición. Ah, acá tenés más munición. Acá hay más munición, acá hay más munición. Acá hay más munición. Estaba diciendo de falta de la ametralladora. Acá también hay munición. Acá también hay munición. Acá también hay munición. Ah, de la bazooka, ¿no? ¿Qué era eso, amigo, Aul? Trae acá el de la ametralladora a ver si tiene munición acá. Tiene que tener. Hay munición, boludo. Ah, ahí sí fue la... Ah, ahí sí fue la... No tenés. Sí, acá hay... Dentro del... Acá hay munición para ver. Tiene... Eh, yo tengo munición de metralladora. No sé de qué. Es el 15 round y el de la ametralladora es el que dice 100 round, 7 de 62. Es el de la ametralladora. Es el de la ametralladora. Tiene que haber acá, tapones. Hay un montón de tapones. Acaso esto de munición de metralladora, no sé de qué me rellero ahí. Tapones no hay acá. ¿Dónde hay munición de AT? Perfecto. Más, volvés a tu posición. Si hay, bueno. Un poquito. Te doy malo en las novedades, boludos. Ahí subo. No, no. Andá a tu posición. Intenso es lo que pasó. Tocá al pito. Que buen stereo dentro de la que sos chino, boludo. ¿Tito? Para la época. Os trajeron la orquesta, boludo, en línea de tiradores. De un lado se escuchan las vocals nada más y del otro lado la instrumental ¿Qué tal de munición, Alejo? ¿Voy encontraste munición? Estoy siendo bastante mezquino con la munición, pero en los cuerpos míos de abajo tengo Nos cae una risa cuando empieza a sonar, me voy a la mía Todo risa hasta que suena la música ¿Me tienes mano? Date un ibuprofeno 600 ahora ¿Ya estás? Hola Hola Formo, tres cargadores me quedan Tengo dos más, acordate ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuántos cargadores tiene? Sí Ahí te digo Tengo siete ¿Están Dani? ¿De acá? Nico, ¿quién le ha ideado, bogeado, no sé qué carajo te pasa? ¿Presa munición, algo? ¿Pasó? Sí, te va Uh, pará, pará Ahí está Yo ya tengo mucha sangre perdida Eh, ¿no me querés poner otro? Si estás hablando no se te escucha Ya, tú tenís siete, tú tenís cinco, tú tenís siete, ¿no? Ahí está Ahí va a que te cangue Ahí sí Estos chingos les gusta venir en marcha Si tira unos cuatro, si tira unos cuatro ahí, agarrense dos y dos Eh, pisciones, señores de comandose Si tira una posición a defender Creo que he puesto a agarrar un cohete Eh, allí hay... Hola, ¿quién está acá? Estoy con Moro ¿Están perdidos, eh? ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? Bueno, de todo, gracias Jajaja Si, te guste mucho más, no me guste mucho Nada, si no te digo, boludo, nada Estaría mal la banda Si se me da la vuelta hasta la de Ahí Ahí está Ahí está Tiene un ataque No me lo juro ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Puedes? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? Si yo te asustaste, te puedo... Está en ese... ¿Vale? ¡Date atento! ¿No te pierdas? ¡No te lo aplico! ¡No te lo aplico! ¡No te lo aplico! ¡Bacá! ¡No te lo aplico! 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 ¡No te lo alineó! ¡Pintan! No estoy esperando que bajen los FPs a 15 y que aparezca un muro después. ¡Suscríbete! 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 Nos vamos a dar un chino en un instante ¡Puede! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!